El título de un genio historiográfico mayor, antologías y buroqués, turbanismo, suena bien sobrio. No es eso, mi ponencia no va a ser una ponencia sobria, sino que incluso puede que en algún momento me indigne, pero me van a entender por qué. Para que me entiendan mejor, quisiera primero decir algo sobre el trasfondo, sobre dos trasfondos de mi ponencia. Aquí hay más errores que ustedes sigan. Primero de todo, yo tengo la inmensa suerte, la inmensa que hay en día, de estar preparando, no me relato nada, yo no lo voy a decir, de estar preparando un proyecto de doctorado de europeo con los colegas del Instituto de Urbanismo de Paris, Laurent Poindelis, es uno de los actores principales, con el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid. La colega María Castillo, que es la representante de Miami, y los terceros con nosotros, la Universidad de Paola de Valladolid. Y la idea nuestra no es hacerse simplemente un doctorado más, sino que queremos con este doctorado realmente llegar a una nueva calidad, a un nuevo tipo de investigación de urbanismo. Y por eso que los tres nos producimos, ven aquí, cuál es el estado de la gestión, cuál es el estado del arte, del urbanismo en Europa. Y lo que estamos discutiendo, también las críticas que haga yo a la producción de historiográfica existente, tienen que ver con eso. Nosotros nos tratamos de criticar, no criticar, sino que, porque queremos superar la situación actual. Y ninguno comienza, entonces, poniéndose de acuerdo sobre los déficits y sobre las enfermedades, por supuesto. El segundo aspecto, tal como lo decía María, yo estoy en este momento con colegas, con tres colegas más, dos teísos están presentes, no lo sigo en este momento, pero yo a lo que sí también. Voy a dejar de eso. Estoy preparando un... Estamos en un proyecto de investigación bastante ambicioso. Estamos investigando, los colegas Alacrochas, Pilosasi, lo vamos a parecer señal, Christian Von Bokno y yo, estamos hace tiempo ya trabajando sobre el tema del urbanismo, de las tentaduras. Y el 15 de enero va a salir en un libro en inglés, para que también ustedes lo puedan leer, donde hablamos, no solamente de nuestras investigaciones, de nuestros resultados, sino que también el colega Álvaro Sevilla-Millago, que venimos de Madrid a este encuentro, también participa, tenemos a varios colegas de diferentes países, de Italia, de Portugal, de España, de Alemania, y también colegas que trabajan sobre la Unión Soviética. Nosotros pensamos de que es importante, y ahora, en Fede de Cor, porque es muy importante tomar en cuenta bajo qué condiciones políticas se ha ido desarrollando el urbanismo en Europa. Al compararse de este tema, ustedes me quedan en el país especialmente importante. Aunque digamos que en el tiempo del Imperio de Caiced, el segundo país, que se acaba en 1918, no era una dictadura clásica, pero bueno, el nacionalsocialismo, a partir del año 1933, es la dictadura más brutal del siglo XX, y también la más criminal. Y lo que viene después, por supuesto que es muy diferente, Alemania democrática, fundada en el año 1949, no se puede comparar de ninguna manera con Alemania nazi, sin embargo, no es un régimen democrático parlamentario, como lo entendemos hoy. Incluso, según ellos mismos, que sí, a los colegas, eso no es, o sea, el tribunal intermedio, otro partido, el aparato. Eso es un tema bastante difícil de discutir, porque al decir dictadura, como nos estamos comparando. Bueno, nosotros consideramos que si tomamos en serio el urbanismo de estos diferentes regímenes, tenemos muy buena base para distinguir, claramente, las diferencias, los programas sociales, políticos, económicos, qué opresión hubo, contra quién, a quién se infectó, eso es un paso importantísimo. Y es a partir de esta investigación, esta investigación comienza ya mucho antes, el colega Abad Borchats, que no pudo venir, cuya presentación voy a presentar yo, mañana en castellano, porque él por motivos de salud no lo pudo asesorir, él lleva más tiempo trabajando en esto, vuelvo a esta presentación, Abad comenzó a trabajar sobre este tema ya hace 15 años, el libro sobre el urbanismo bajo Stalin, que salió hace más de 10 años, es un estudio, no solamente una selección de máquinas, sobre el urbanismo bajo Stalin, como no existe ni en inglés ni en ruso. Incluso en este momento está siendo, ya creo que ya fue traducido y ya va a aparecer en ruso. El último libro que sacó él, antes de comenzar a trabajar nuestro tema, ya voy a presentar, es sobre Mersonini, también es un estudio que de esa manera no existe, ni en italiano, en inglés, en ningún otro idioma. Entonces, tenemos ya una cierta trayectoria de trabajo sobre el urbanismo de las circunstancias, y afortunadamente tuvimos éxito, ahora estamos en un proyecto financiado por el sistema de investigación, estamos trabajando sobre el urbanismo bajo Salazar y bajo Franco. Nuestra idea es hacer una monografía sobre los dos países, por supuesto que no se puede comparar, son muy grandes diferencias, sin embargo vamos a hacer un libro de eso. Y quien está a cargo del caso de España es el colega de Rosassi, que acaba de entrar, y que está un óptimo, lo veo otro día, que le está estudiando el caso portugués. Y más no digo sobre ese proyecto, en algún momento habrá resultados que también voy a presentar, vamos a escuchar a Cristian y a Tieno esta tarde, ahí van a poder decir algo sobre nuestro trabajo. Pero esto solamente es el trasfondo, cuando uno comienza a trabajar en un tema así, siempre adquiere un nuevo punto para ver, o nuevas perspectivas, entonces lo que ya conocemos lo hemos tenido diferente de manera. Y para mí fue realmente una especie de redescubrimiento de la historiografía urbanística europea, al comenzar a trabajar en este tema, porque yo también había leído, y en mis clases he presentado a Haussmann milas de veces, y como todos ustedes, y también sobre todo el tema, se han usado los libros clásicos, que existen los diferentes idiomas, sin embargo, cuando uno comienza a trabajar sobre el tema de la actualidad, tropieza con el hecho de que esto no es tema, extraña mucho el tema, y extraña mucho el tema, pese a dejar una parte importante de la historia europea del siglo XX, que está marcada por las familias, esto no es una cosa marginal, esto es el año 38, en Checoslovaquia, aún no aparece el campo, pero esto es el verano, en poco tiempo esto va a cambiar, y con ese término, con esa concepción más amplia del tabular, vamos a constatar de que la mayor parte del siglo XX, muchos parecían ser uno que no subimos en condiciones dictatoriales, o que no fueran termines. Y piensen ustedes en Bielo Lúcio, no sé nada, sin embargo, la historia de la filoculmánística generalmente se salga de esto, hace como que si todo fuera normal, y no menciona lo que es necesario, no menciona, con muy pocas excepciones, el carácter opresivo de la producción del urbanismo, no menciona la importancia de las condiciones políticas como un determinante, afortunadamente, y por eso me siento aquí muy muy bien, ya el colega que comenzó, Alfonso, ya él habló de las determinantes políticas, económicas, culturales, para ustedes es obvio, bueno, para la mayor parte de las enseñanzas del urbanismo, en el lobo de la creación agilidadal, esto no ocurre de la manera, lo que nos expresamos aquí, estamos reunidos entre otras cosas, entre otras cosas, porque tenemos conciencia ahí, porque lo compartimos, no nos bastan analogías histéricas, ni la genialidad de un urbanista, para ponernos a hablar sobre urbanismo, no, estamos muy interesados por qué nivel, las condiciones de producción del urbanismo, mi tema hoy no es esa, sino que la condición de introducción de la historiografía humanística, pero por supuesto siempre pensando en el trasfondo real social. Yo decía que me había sentido, y que había descubierto la historiografía del urbanismo al comenzar a trabajar el tema, porque, por ejemplo, tratando al principio, cuando uno trabaja sobre el franquismo, por supuesto que uno tiene y menos la historia del franquismo, en diferentes libros, algunos cortos, otros más largos, Lluvia en el Tifejo, en la italiana, y con Santos Uriá, que es un estudio bien corto y bien preciso sobre el franquismo, está el Raymond Carr, hay una serie de colegas que están constantemente publicando cosas sobre el franquismo, a veces son solamente títulos nuevos y los contenidos viejos, se los están un poco oscuro un poco, pero hay mucho, hay muchos libros sobre el franquismo, y comienzo con eso, primero y todo, me llamó la atención, o no se llamó la atención, a los que estamos trabajando sobre esto, el hecho de que casi no mencionen el urbanismo. Cuando los historiadores escriben sobre las pinturas, ahora, los de viso, generalmente, o no mencionan el urbanismo, o mencionan solamente los edificios o los proyectos espectaculares. Lo típico es que, ojalá hablar del franquismo, no se mencione nada, aparte de, quizás, el Valle de los Caídos. Ahora, el Valle de los Caídos es espectacular, pero ¿es el representativo del franquismo? ¿Nos explica el proyecto social, el proyecto económico, el proyecto espacial del franquismo? No, es algo excéntrico. Lo mismo vale, para otras disfaduras, hay un libro, un libro interesante, sobre el seranzarismo francés, y no se mencione nada. Yo pienso de que, ustedes, a este público, no necesito convencernos de que el urbanismo no es solamente un producto marginal, no es un producto casual de una sociedad, sino que, una parte importantísima de los recursos materiales, una parte importante de los recursos culturales, intelectuales, administrativos, de una sociedad, se materializa en el urbanismo. Ninguna sociedad del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI, puede afianzarse en el poder sin emplear el urbanismo. El urbanismo es uno de los principales campos políticos, no solamente de los regímenes democráticos parlamentarios, sino que, sobre todo, que la estricta voluntad es uno de los que hace el siglo XX. Sin embargo, no lo mencionan. A mí me parece que es una pena, porque si tomaran en serio el urbanismo, descubrieran un tesoro de fuentes fidedignas sobre el proyecto político planificado solamente o realizado de todas las cifras de lo que hace el siglo XX. Están ahí las cosas. También en Valladolid. Y así, en la municipio, tenemos algo muy importante. El urbanismo de las cifras no solamente era un urbanismo de opresión, sino también era un urbanismo de interésutas, de ciertas tipos de gente. En cada país se me ha ido a frente, por supuesto. Es decir, primero que todo, entonces, la extrañeza de que la bibliografía general renuncie a esa riquísima, al certísimo tesoro de fuentes escritas en arte, pero sobre todo fuentes organizadas que están en la urgencia o de que están documentadas o que hayan sido inmolidas ya sobre el libro. Por otra parte, si vemos la producción urbanística, la producción historiográfica urbanística sobre la historia, comprobamos en muchos casos identificar a, en este caso, sobre todo, producciones de Alemania. Muchas veces, por ejemplo, este libro Urbanismo en Alemania en el siglo XX, Ideas, proyectos, actores o agentes, protagonistas. Muchas veces, cuando leemos libros de historia del urbanismo, comprobamos de que estos historiadores del urbanismo, colegas, simpáticos, apreciados, y muchos han hecho naturalmente cosas buenas, ignoran pasivo, óptimamente, lo que hoy en día es tarea básica de un historiador, de una historiadora. Por eso, lo que es tan importante es que no se entran bien historiadores. La historia es también que no se escribe así nomás, sino que tenemos que pensar en fundamental por qué tomamos este ejemplo y no este otro, que cuál es incluso el lenguaje que usamos. Sin impassejos, yo diré que mucho que tienen un inmenso material, en un caso incluso explica que el nacionalsocialismo se haya preocupado mucho de la identificación de viviendas diciendo que la inclinación de Hitler produjo un vuelco hacia la construcción de viviendas. Como si fuera realmente esa explicación la cifra, el estado de ánimo del dictador, como si Hitler se hubiera vuelto a mantener baja una semana del poder sin haber respetado una serie de requerimientos materiales políticos, culturales de la reproducción de su propio sistema de construcción. Es una simplificación que ni siquiera se debe a una mala intención, sino que y lo digo correctamente y lo digo también en alemán y en alemán son colegas que han claudicado frente a la complejidad de la historia y solamente quieren explicar lo morfológico, algunos aspectos de algún proyecto y la historia usa solamente como un trasfondo que ellos no conectan con el proyecto. Es una significación que también de manera rebelde no puede no lo podemos no lo podemos estar sin estrecho con ellas, con ese tipo de explicación. ¿Qué significa eso? Muchos no, o sea, la siguiente pregunta es la siguiente ¿por qué lo hacen así? Yo postulo yo afirmo de que la producción de la historia de la historia de la historia cuando escribimos libros sobre la historia del urbanismo generalmente estamos refiriendo lo que estamos pensando en el público los estudiantes de arquitectura del urbanismo. Son estudiantes de arquitectura del urbanismo para que aprendan al fin la importancia de Haussmann y de todos los clósetes que veremos en estos todos estos años en Europa. Sin embargo, estos estudiantes por muy capaces que sean no son no van a ser críticos en cuanto a metodología. ¿Sabes? Dice esto y dice porque ir de repente tu disciplinación del estado de ánimo no lo van a explicar. Nosotros los que prestamos a los estudiantes son los estudiantes que lo aceptan así. Hay razones por las cuales los historiadores generales no leen estos libros porque muy pocas veces y afortunadamente cuando veo los presentes aquí nosotros los presentes aquí no somos no pertenecemos a ese grupo. Pienso por ejemplo en el libro de Castañón Estuprendo que hizo José Luis Salensierra sobre las Zitunen alemanas donde justamente explica el trasfondo político el trasfondo económico el trasfondo cultural de los años 20. Para nosotros eso es algo obvio en el que sin embargo si ustedes leen muchos libros de historia del urbanismo eso no aparece. Ahora yo me puse después a ver con mayor intención otros libros y comprobé que por ejemplo sí Donatella Calabi una colega italiana en un libro que salió hace 10 años si ella realmente menciona las condiciones políticas brevemente pero lo hace incluso porque es muy raro explica el trasfondo de Haussmann que Haussmann no era un prefecto muy fortachín sino que tenía detrás de un dictador una dictadura ella lo explica y también habla del sistema de opresión cuando se trata de lo que hacen los europeos en las colonias o sea ella lo hace eso no hay que lo exista y vamos solamente a un caso en este caso se habla de una colega italiana entonces desconforme descontento con la situación yo me puse a buscar objetos elaborados de historiografía del urbanismo y los hay hay antologías del urbanismo que uno puede que escriba así un libro sobre la historia del urbanismo no es un objeto es una ciudad pero hacer una antología es decir una selección de textos que uno comenta que uno explica que uno fundamenta eso son ya palabras mayores yo tengo mucho respeto a quienes han hecho eso y por supuesto que comencé con un libro que yo afortunadamente constato ahora que existe también en castellano el urbanismo lo que dice en realidad es el françois la gran gama del urbanismo no solamente francés y el diablo europeo que es el diablo de la zona de tus lejas y la conocí personalmente en el urbanismo en el 90 una gran mujer muy culta un ejemplo de Canerí y releí este libro que nos había comprado hace muchos años y comprobé de que esta antología prácticamente no altera el tema con el tema solamente habla de manera circunstancial sobre el carácter dictatorial del urbanismo de algunos países lo hace en dos casos una vez lamentando que que el estadilismo haya obligado a la vanguardia a la vanguardia la soviética de desconectarse de los avances de la vanguardia de la soviética y por otra parte habla de los soviéticos que fueron muy importantes y ambos fueron asesinados en algún campo estalinista ahora es porque ella es inculta no de ahí entendí yo en realidad el objetivo de ella es otro a ella no interesa que no está escribiendo la historia del urbanismo en general utopías de realidades a ella le interesa sobre todo es una especie de crítica muy culta muy elaborada es una crítica del transcurso del urbanismo real es una es una confrontación con el momento moderno muy muy culto y esa es su intención principal después seguir leyendo libros por ejemplo un libro de su nombre constructores transgaron contemporáneo aproximación disciplinar a través de los textos José Lucio Baltidio lo coordina miren el libraco son más de mil páginas también como se está hecho como en una tecnología se coleccionan textos se seleccionan se fundamentan se explican este colega hizo un gran trabajo sirve mucho pero para otros fines si uno se pone a leer esto bajo el aspecto de la historia de España va a decir que aquí en este inmenso libro de más de mil páginas un libro escrito sobre todo para españoles sobre la ciudad contemporánea aquí el franquismo aparece solamente como un aspecto circunstancial de la biografía de humanistas importantes aquí no hay una reflexión del programa del franquismo del sistema de opresión del franquismo de lo que viva con el tiempo eso se salta en realidad esto y sobre todo cuando uno viene de la introducción se da cuenta entre 30 páginas este libro también como el de Fasor Schoel está dedicado al tema del movimiento moderno el tema del movimiento moderno domina completamente la idea de la historia o sea no es que José Luque y los demás se han de los simulantes pero ninguno tiene que el programa de ellos es otro yo podría seguir numerando patologías y libros pero yo pregunto ¿es el enfrentamiento con el movimiento moderno realmente la interrogante más importante que queda ahora en el siglo XXI cuando miramos ese siglo XX? en eso es una introducción el movimiento moderno es importantísimo para arquitectos perdónenme en Alemania tenemos una división entre arquitectura y urbanismo la purificación urbana para un arquitecto es importante saber a qué bando pertenece sin embargo para la historia y urbanismo eso no quiero decir que sea en detalle pero no es principal es una parte importante de la historia pero no es no debe ser el fin final el objetivo final de nuestro trabajo historiográfico divinir aclarar si tal tipo fue modernista fue moderno y por eso muchas veces se insinúa por eso democrático progresista y cuál no el programa pienso yo tiene que ser otro pero todavía no lo puedo enumerar positivamente porque me falta tener un aspecto muy importante cuando uno lee las etnologías sobre todo se ve enfrentado a los casos ejemplares a los primeros entonces se habla por supuesto de Haussmann se habla de diferentes de grupos lógico pero solamente de eso primero eso es el siguiente es el primer problema la historia no se reduce a pero en gran parte se concentra en la labor de algunos tipos procesos más importante que eso es el hecho de que con esto se llega a una reducción de la geografía lo que tengo a cada vez que tanto era laudado ahora de por supuesto entrar Alemania Holanda Bélgica Francia Inglaterra la única vez que nació la Bélgica es porque algo porque hay decir algo sobre la Bélgica Bélgica los colegas franceses Marcelo Cayoro y Kjeri Pacó citaron la Bélgica pero es el único capítulo donde no usan textos oídicos sino que textos occidentales sólo lo lo significa pero fuera solamente de eso no sería un problema el problema es mucho mayor la Europa es si tiene cierto un continente bien pequeño es el más chico de todos los continentes pero mirenlo ustedes vale de lo que es Rusia hasta Portugal sabiendo ustedes que España solamente en estas tecnologías suele aparecer por por supuesto Selda Soria y el Pasta incluso en este inmenso liderazgo de Luque va en línea solamente de tres españoles porque no fueron digamos los los pioneros o muy pocas veces lo fueron ahora muchas veces se vuelve a hablar de España solamente para mencionar el caso de Rocedorio es decir se reduce la geografía a ciertos países y el hecho de que no haya habido realmente innovadores en Portugal se siente que en Portugal no aparece ahora sigo hablando del occidente en Alemania sobre todo cuando uno trabaja en Weimar y vive en Madrid en Europa se presenta la otra la vida mis alumnos en gran parte son de Europa y Europa Eslovaquia Polonia bueno algo funcionalmente escuchamos algo sobre Bulgaria pero Europa es mucho más que grande claro hay problemas de lenguaje por supuesto pero yo pienso que no es concebible seguir hablando de la historia del urbanismo de Europa y solamente referirse a estos países centrales pioneros por supuesto que es importante preocuparse de los proyectos pioneros pero no olvidemos que si estamos dejando de lado a todo el resto ahora esto no es un problema absolutamente en bloqueo o bloqueo continental el debate el debate historiográfico internacional es dominado por el debate en el nozajón el debate en el nozajón no es sencillamente nuestro debate conocido en inglés nuestro debate prácticamente no lo toman en cuenta a lo sé que vivimos en inglés por eso que vivimos en inglés que vivimos en sus ojos el hecho de que yo esté aquí y de que estemos aquí también tiene que ver con la idea que compartimos de que es importante el intercambio horizontal que los italianos y los portugueses no tengan que entender suficiente si alguna revista británica se digna en darles a tribuna porque para hacerlo tiene que cumplir primero con lo que le exige ese debate o sea tenemos que llegar a una especie de generalización del debate y tomarnos en cuenta nosotros mismos y no sencillamente darnos por satisfechos con seguir hablando sobre 5, 6, 7 países en mejores casos entonces yo pienso en el que lo que tenemos que hacer ahora como tarea de una historiografía del urbanismo es primero que todo tomar en cuenta las exigencias de la historiografía general que no solamente hace algo más difícil por las exigencias sino que amplía nuestras posibilidades de interpretación de una manera que los historiadores de la generación de la generación que han presentado no sencillamente ya no pudieron aprender y quizás yo tampoco pero se trata de ustedes se trata de ustedes que usen y que dicen aprovechen todo lo que ofrece la historiografía hoy ese es el primer punto segundo tomar en cuenta y me limito a Europa que Europa es todo un continente desde el mismo hasta por lo menos hasta la oscura pero Amidogos también es parte de la historia del urbanismo europeo hay no solamente una adición de países sino que el intercambio de las relaciones lo que nos presentaba lo eso del intercambio inmenso de quien iba a Francia en el urbanismo o que franceses que iban a otras partes a planificar eso es algo muy en blanco la relación entre Madrid y Alemania por ejemplo porque Carlos Sanricio y su gente ha elaborado una manera tan clara esto es todo un continente y el urbanismo europeo del siglo XX es un urbanismo europeo no es un urbanismo nacional a eso me voy a referir más sucesivamente cuando le da mañana la valencia de las relaciones el tercer punto tenemos que considerar las situaciones las condiciones también políticas no solamente se trata de pensar en que los nazis por ejemplo debieron privilegio a la vida al grupo sino que como utilizaron el urbanismo por ejemplo para destruir para negar Polonia el urbanismo es incluso un instrumento de guerra y si nosotros preparamos hoy educamos a los urbanistas ellos tienen que saber para qué ha servido el urbanismo siglo XX es lo mínimo tener conciencia de que esto es un cuchillo de doble filo un arma de doble filo y también porque tenemos que lo bien comunicar la necesidad de ser responsable de poder responsabilizarse por la función que se necesitan en los urbanismos eso es solamente hacer cosas bonitas cosas que hay hechas cosas eficientes aparte de eso yo estoy seguro de que los que están aquí más de la mitad van a trabajar en el momento del extranjero no les va a bastar solamente saber de que en París se hizo otra cosa y en Perlín se hizo otra cosa sino que quizás van a llegar a Slovakia ojalá a Slovakia a Plata y Slava y van a encontrarse una verdad diferente ¿qué pasó en los países del socialismo real hace un año del siglo XX eso es una parte importantísima del urbanismo del siglo XX que no aparece generalmente en esas teorías la Unión nuevamente donde viene la Carapi la única vez que habla de Alemania y de Tal es antes de la División o sea se niega completamente se niega porque es porque no es parte de lo que entendemos por Occidente que es una palabra con consecuencias en uno de los años entonces para terminar yo considero de que si bien es cierto que es un inconveniente muy especial esta de la dictadura por otra parte nos permite ver una serie de deficiencias sistemáticas de la historia del urbanismo deficiencias que tienen que ver con una cierta manera de actuar no solamente de algunos sentidos sino que de cómo hemos entendido esta disciplina de la historia del urbanismo y pienso que solamente una crítica fuerte quizás exagerada podemos avanzar y por eso yo termino un guión para que ustedes puedan criticar lo que han dicho corregirlo o incluso completarlo porque por supuesto que lo que digo yo con tanta prevencia es un proyecto que principalmente fue un proyecto de la historia muchas gracias yo voy a hacer una cosa que no tenía prevista que es la siguiente como Max os ha lanzado la pues la más igual si hay que hacer alguna intervención pues por supuesto voy a respetar pero voy a poner un vídeo lo voy a pensar y es que esa pregunta venga por parte de los estudiantes porque el profesor vamos a reunir a la mesa y la intervención de Max yo creo que va a ser desencadenado de una buena parte del llevado entonces los estudiantes alguno tiene una pregunta que plantearía más es que yo creo que eso que vas a decir lo que vamos a discutir en la mesa porque va a ser una de las cuestiones del debate creo pero por ti mismo no ¿cuál es el plano que viene a Europa o los países artistas, comunistas y otras es el 38 me llama muchísimo ¿de dónde es este plano? es es eso es eso es lo que eso es lo que nunca he oído pasar a mi quien lo ha hecho quien lo ha hecho que cuando es francés es de una de una de de aquí está así de diccionario de de democracia y autoritaria y autoritaria ¿de qué año? esto es el año ¿de qué año? ¿de qué año? ¿de qué año está hecho? ¿de qué año está hecho? no, no, no es el año 70 ¿qué consecuencias? el año 70 pero para el año 28 es que me llama mucho la atención el título que le dan a el país en negro son regímenes autoritarios entonces hay una discusión en este país hay un insuficiente a la hora de hacer un nuevo y no que me explica y se le ha calificado al régimen de Franco de autoritario y no dictatorial esta es una tecnología que procede de los estudios de un famoso sociólogo que ya ha conocido Juan José Lins es español que estuvo que estuvo a estudiar el profesor de Jey me parece un español que está muy organizado con la familia de Terán de su hermana de la mujer de Terán y él estableció desde Estados Unidos naturalmente vigilado por el país anterior de que por favor distingiese entre países autoritarios y centrales ¿qué es un país autoritario? bueno es un país que tiene un general en el caso de España que es un poco atrevido pero que puede cambiar con lo cual se le puede ayudar él está todavía es el que no puede cambiar yo digo que en vez de tener una tendencia espectacular obviamente inalentable bueno podría hemos estado otro en alemán que lo tengo aquí también yo no sé si te diste cuenta yo he hablado solamente de dictaduras incluso no puedo hablar de totalitarismo porque en Alemania totalitarismo ya es una opción política si tú dices totalitarismo por eso yo hablo solamente de pero mi casa es la visión la visión oficial bueno perdóname mi interpretación fue miren los países más con dictaduras escribo por dictaduras ponen autoritarismo bueno la próxima gracias la próxima vez voy a mostrar solamente esto fue una diferencia donde me entendiera mejor la próxima vez voy a mostrar en alemán donde se habla solamente de dictaduras y claro la diferencia entre España e Italia es es Italia es artista y bueno es buenísima la autoritaria es la gente como la turquía de Atacuco no pero ya ese es el otro pues tendría el año 28 yo no puedo usar la palabra María yo estoy ya se me va reciente porque esto era que para los españoles se producen muchísimo en los últimos momentos y vienen a decir sobre todo a la mano de la economía y la economía viene a decir que bueno partiendo de que porque son dictaduras eso no es que es injusto es que eso es incorrecto en el año 38 había voluntad política de totalitarismo de los españoles que no han decidido un primer franquismo hasta el año entre el 50 y el 58 y el 60 y el 50 y el 60 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 y el 61 la voluntad es de totalitarismo y eso está en las leyes que se aprueban y en la práctica de Bolívar entonces digamos que cuando decimos la dictadura de fin cualquiera pero son muchos años de dictadura por ejemplo la vitalidad pues tenga lo que se le puede dar otro nombre otro en el que el enfoque es puro capitalismo autoritario si no quiere llamar pero no todas las autoridades son iguales una relación yo te dice esa política simplemente mi diploma mi memoria para recibirme la lice sobre la teoría del fascismo para mi eso es un inmenso tema yo podría también discutir mucho pero yo y pienso que es importante aquí ser disciplinados en no no confundir nuestro objeto de estudio que es el urbanismo del cual yo y mis colegas pensamos de que uno puede deducir muy bien después el carácter político o sea que esa es nuestra especialidad del urbanismo y no nos pongamos ahora a discutir sobre si es totalitarismo autoritarismo dictadura por eso que usa el término dictadura que es un término mucho más abierto y los contenidos o sea que uso del urbanismo y no ex ante no a priori una discusión para que no somos expertos porque nosotros somos urbanistas o sea que esos aunque seamos geógrafos historiadores tenemos diferentes trasfondos disciplinarios arquitectos pero nuestro objeto común es el urbanismo yo pienso que eso es importante saquemos del cubo del urbanismo pero también llegamos llevando al límite y el plano aunque sea erróneo como dice Luis puede ser también elocuente al final lo que no son los regímenes parlamentarios por su parte universal con lo cual llevando al límite si el planteamiento es como el régimen político produce determinadas formas porque tendrá que ser solamente los que no son parlamentarios por la democracia representativa de su parte universal sino en general en todos como los sistemas porque eso está haciendo los colegas de las más de 100 años o hablando sobre todo de los países con la democracia parlamentaria o ignorando las condiciones políticas lo que hacemos nosotros es por primera vez de manera de manera intencional de manera explícita ocuparnos de estos países no digan por qué dejamos de más por supuesto que lo hacemos y por supuesto que en París a los pies de la torre de Eiffel hay hay una situación urbanística que es también yo lo quiero llamar gigantómana pero bastante gigante bastante fuerte y si ustedes van a Washington o de la capital de Estados Unidos van a encontrarse con una morfología que también tiene mucho de lo que de aquella época ese no es el tema yo lo estoy diciendo por ningún motivo de que los regímenes dictatoriales tienen una estética propia no incluso más importante que la estética que también es es que hicieron realmente para decir localmente en el caso de España mucho más importante que el Ministerio del Aire o del Aeronáutico ¿cómo se llama? del Aire pienso yo para entender el franquismo es son es el programa de reconstrucción son los pueblos nuevos nacionales nuevas son las universidades laborales Santa Espina explica mucho más del franquismo que aspectos estéticos por supuesto interesantes de que podamos encontrar en alguna parte o sea se trata justamente de ver de no estar buscando analogías o espectacularidades formales estéticas apasionantes sino que de ver para qué fue el cuidado del humanismo y la forma es un aspecto importante pero la función por lo menos es igualmente importante para a quién se dirigía dónde está puesto por ejemplo el programa de franquismo que aquí no van en serio de realmente llegar a una especie de planificación territorial lo que sabemos por ejemplo sobre lo que llaman la tecnopolítica de las internacionales o las universidades laborales el franquismo no se redujo a cierta a la a la a la a la a los caídos aunque es algo que todavía está ahí y por supuesto que considero yo hay que también tomar posición frente a eso y hacer algo pero aquí se trata de un aspecto más profundo si no pero me parece que estamos ya en la mesa de de la eso es lo que yo pensaba que iba a pasar si queríamos normalizarnos o pasamos como así pues vamos yo creo que además a mí una cuestión parte de la intención con la que está construida la mesa de debate es hacer frente a una de las críticas que yo creo que justamente ha vertido Max que es la cuestión de cómo los historiadores se enfrentan a la historia del urbanismo o cómo quién hace historia del urbanismo no es propiamente un historiador que es uno de los dilemas digamos que están mandeadas ahora sobre la mesa entonces tenía aparte de decir que estábamos en una mesa de debate y tenía otra que me extraña muchísimo que tú digas que no se haya considerado el contexto político las condiciones de producción política del urbanismo cuando a mí me parece que es eso que se ha considerado y no se ha considerado lo primero que sea esa historia del urbanismo aparte los prohombres del urbanismo es decir que bueno que Osman para este ejemplo tan famoso bueno es un urbanismo regaliano imperial y también con cosas que son que es para es un urbanismo para evitar los alzamientos los alzamientos bueno toda esta historiografía que está un poco antigua ahora y me parece que es más bien o sea para coger este ejemplo y me llaman su atención a el que dijo Alfonso pues yo no sé si es tan impactante si ponemos todo lo que es el mismo sobre los alzamientos y que la francia 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 yo no veo ahí un mapa muy de urbanismo muy claro y en cambio y esto que dijo un poco lo vamos por el curso me parece que se ha menos diferenciado mucho la dos cosas el contexto general europeo de los cuales las dictaduras son incidencias anidrópticas pero no no me 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 pero a nivel de historia de las ciudades de historia social general las literaturas obviamente no se no se hay un contexto europeo general por ejemplo la intervención masiva del estado en los años 1960 ocurre tanto en España como en Alemania del Este como en Francia como en Soviética como en Inglaterra eso es un contexto general europeo con las elecciones extra europeas de Europa de América sobre todo y y otra cosa es la granulación que no hay bueno en el caso de España que es el que mejor conozco con el de Francia de Chico por ejemplo una dictadura que dio menos tiempo y que jovenas y menos sueñas es bueno ellos tienen que contar con una cultura urbanística formada antes de la literatura con una administración una implementación unas procedidas que están aquí y que siguen aquí para coger un ejemplo preciso Dichy empezó la renovación urbana en París ¿Qué se hizo? Se hizo se terminó sobre todo el barrio del Marais por ser un barrio de población que terminamos judía con lo cual los abarcamentos muchos se venían vacíos por razones que son obvias y otros bueno los que no estaban vacíos obviamente la población no iba a quejarse por ser esa novena es un contexto favorable a este tipo de quejarse entonces se empieza la descomodización y la definición del Marais pero no es o sea yo no creo que es política de la dictadura de Dichy todo esto estaba en los cartones de los urbanistas lo tenían bien pensado la realización de todo esto pero Dichy lo que hizo es el contexto favorable la posibilidad hizo posible esta intervención y bueno eso quería comentar por eso yo creo que poner delante el urbanismo como expresión de un poder político su ideología etc etc a mi me parece que sea no menospreciado sino más bien un contrario sobre evaluado esta intervención vamos a pasar la mesa antes de que seguís discutiendo es por lo que teníamos que discutir de otra manera o seguimos la mesa aquí de manera más informal pero entonces permitime que presente aquí a falta de presentar Charlotte que acaba de hablar que es profesora de la Universidad París 1 es investigadora del Centro de Historia Social y Álvaro Sevilla que también le tenemos invitado a la mesa que es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid lo que reúne a todos los miembros de la mesa de debate es el carácter de investigadores que la historia del urbanismo con un alcance con una proyección siempre supranacional todos ellos han hecho historia del urbanismo pero han trabajado en sus países y fuera esto es muy importante es lo que nos permite discutir sobre esta cuestión de es posible una historiografía urbana historiografía del urbanismo europeo del siglo XX con conocimiento de causa entonces nada ahí está discusión ya ¿cómo voy a tener el turmán? Alfonso por favor que te interrúquilo no, no, no que estoy totalmente de acuerdo con el charlón totalmente de acuerdo porque ahí hay una una voluntad por que vamos a insistir en el papel de la dictadura en el urbanismo de la historia que yo creo que no va a llevar ningún sitio por ejemplo yo le confía al charlón el punto de Roma Roma empezó a ser despoblado en el histórico por el fascismo no unito a su política siguió siendo despoblado durante la democracia ¿quién lo está despoblando? el capital el capital está con el fascismo está con la democracia está con el presidente que sea que no lo delante que no lo destruya creo que por eso en la césis de Marx y no acabo de ver por qué de la dictadura sin más como una opción política se puede definir un urbanismo en España no está tan claro eso tú hablas del país de los caídos es una anécdota y el ministerio del aire bueno que fue algo que le dio por revivir la arquitectura espolialense pues tampoco llega a ver las cosas son por los judicios y no son el euro en Roma bueno la arquitectura del fascismo de Europa en Italia ha sido la más la más racional y la más humana que hay por ejemplo Tegraña aquí es el arquitecto y un fascismo como nadie o como aquí este arquitecto el arquitecto el clube de la sección de la sección de la sección ¿cómo se llama? el clube del clube de la sección aizcurúa 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 un farinista que mataba a un paréntesis a un paréntesis de la sección yo puedo decir ¿qué instrua eso? y que hace la arquitectura más humana que dice que no es una articulación que no Alejandro era solta Alejandro era solta Alejandro era solta por tu amor perdonad por el comentario pero tuvo reacciones con Franco dudoso no, no ya sabemos que Franco era un jesual pero no te se entrego pero no tuvo reacciones por la traeja muy grubosa y por las propuestas nuestro y la 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 y las y la y la